¿Lo reconoces? Bien ganado se tiene el título de mejor amigo del hombre. Es fiel, cariñoso, sociable, protector, sensible, inteligente, pero además ahora ha decidido brindar su apoyo a quien más lo necesita. Sin importar su raza, tamaño o color, el perro puede convertirse en el compañero ideal de las personas con discapacidad. ¿Cómo? A través de una nueva técnica llamada mascoterapia.